Te amaré Están pedazos en el centro ¡Uy! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Recíbala, recíbala! ¡Ah, no! Usted dijo que él no era Los detalles son importantes El público pide besos Te enseñaron Con estos revocios ¿Cómo está usted? Es un gusto tenerlo nuevamente por acá Me imagino que tiene que decir algo Lo escuchamos Bueno, primero No ha sido una semana muy buena Sobre todo para mí Bueno, también para Michelle Pero, ah, siempre es lo mismo ¡Sufra! ¿Más? No, debo sufrir No, la verdad que Yo estaba grabando He estado en pleno ensayo Pero no he podido No he podido porque No estaba bien conmigo mismo Con mi corazón Hace dos días Hablé con Michelle Ayer también hablamos Sea más directo Dígaselo a ella, señor No, ella sabe que la amo Dígaselo de nuevo Ella Ella se la amo Y Por las puras Ha subido a la cúpula, señor Dígaselo Dígale lo que le dije Dígale, señor Dígale, señor Michelle Solamente quiero decirte Lo mucho que estamos Nunca te estoy a amar Y mientras hay amor Uno tiene que Que luchar Yo he luchado Y lucharé Por toda mi vida Debería que alguien Tenga el primer paso Que tenga detalles Que tendrá que decirle con esto Michelle, usted me lo dijo Por favor, ya está ahí Está cerca Háganlo Lo mismo que amó ¡Gracias! De armas tomar De frente Jálele la nuca De frente ¡Qué bonito! Aquí en la cúpula Estamos llorando, señores ¡Qué bonito! Ese es el conejo Que conocemos nosotros Y ese es Michelle Soyper La que quiere sentir El amor de verdad Gracias, conejo Bueno, se me va a decir que Yo soy responsable De mis actos Y tenía que dar la cara Y lo doy acá en combate Porque acá fue donde la conocí Acá fue donde la amé Y bueno, mañana comienza Una nueva historia en mi vida Eso es verdad Y nada, espero Y que la gente O sobre todo la prensa No malinterprete Porque quiero estar bien mañana Y creo que va a estar Y estoy feliz Vas a estar bien No te preocupes Un aplauso para el conejo Rebocio Para Michelle Soyper ¡Felicitaciones! ¡Éxitos! ¡Para mañana! ¡Disfruten! Gracias, chicos